Y finalmente, tras varias semanas de incertidumbre y presiones políticas, Francia tiene ya nuevo primer ministro. Michel Barnier es el nombre de la persona que fue nombrada hoy por Emmanuel Macron. El presidente de la República decidió, dos meses después de las elecciones legislativas, que justamente el conservador Michel Barnier, ex ministro y ex comisario europeo, un experimentado político conservador de 73 años, conocido también por haber sido el negociador europeo del Brexit. Bueno, este nombramiento pone fin entonces a semanas de incertidumbre. Michel Barnier es el ex negociador, insisto, de la Unión Europea para el Brexit. Recibió del presidente francés el encargo de formar un gobierno unificador al servicio del país y para su confirmación será clave el aval de Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Allí entonces, tras 51 días de bloqueo político, fue nombrado por Macron el nuevo primer ministro de Francia, que es Michel Barnier. Gracias por ver el video.